¿Qué tal gente? Aquí su queridísimo y sensual. Sparky 94 les trae un tema de Pokémon. Sí gente, ese famosísimo anime de nuestra infancia que todos conocimos de niños. Esa serie tan genial en esos tiempos. Ahora la serie se ve muy maricona, pero... Yo hablo del Pokémon de los inicios. El primer Pokémon, Pokémon el Opening 1. Bueno, sí señores, atraparlo ya. Entonces vamos a tocar a la gente porque esto es una infancia. Me trae mucha nostalgia gente. Entonces espero que les guste también y les llueva esa nostalgia también. Hey, ¿qué tal gente? Les voy a mostrar qué pasó antes de conseguir la canción Full Combo. Creo que vean como me estresé un poquito de poder conseguir la canción. Jeje. ¡Gracias! 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 ¡Puta! 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 Pokémon, tengo que atrasarnos, somos millones, nuestro destino así es, gran amigo es, en un mundo por salvar, Pokémon, tengo que atrasarnos, mi amor es real, nuestro valor vencerá, te enseñaré y tú también, Pokémon, atraparnos ya. Pokémon, atraparnos ya y he atrapado el 100% real no fake 4K Full HD 1080p, joder macho, cuántas veces intenté hacer la Full Combo, people, cuántas veces, estoy temblando, por fin pude obtenerla, joder macho, joder, porque a lo último siempre me pongo nervioso cuando, pasó la parte más difícil y, joder macho, aquí tienen gente a su cridísimo Sparkle, está mejorando bastante, eh, para lograr la Full Combo tuve que hacerla como, como 30 veces o casi, casi 30 veces o aún, casi, o sea, what the fuck, pero, valió la pena y por fin lo conseguí gente, espero que recibir muchos likes de parte de ustedes, por fin, y espero les haya recordado a muchos esa infancia de los primeros Pokémon que fueron los mejores y espero que les haya gustado gente, ya saben, reviente eso de like ahí y se suscriban, los que pasen por aquí gente, se les quiere un montón, los quiero mucho y los que sigan apoyándome jamás subiré, jamás dejaré de seguir subiendo videos de este tipo, así que los quiero mucho gente y si quieren más canciones Pokémon, no olviden comentarlo y nos vemos en un próximo video, yeah baby, yeah baby.